Para la gente que nos ve en nuestra página de Facebook, Conociendo Pinaltepec, este fue el arroyito que les compartí el otro día, que lucía un poco, un poco seco, miren, que les digo que llovió, llovió mucho, y miren como se, como se lavó aquí, se llevó toda esta tierra, al grado que se hizo hasta una pequeña caída de agua aquí, miren, asumecha, no hombre, que mal me quedó, hijo de asumecha, todo por estar ahí, queriendo documentar, hombre, todo me hundí en el lodo, asumecha, la verdad es que no estaba planeado que me quedara así, pero todo me hundí en el lodo ahí, Así como viene ahí, era como estaba aquí, toda esta tierra se la llevó, miren, el tanto que llovió, impresionante, Bueno, ahí les comparto, también que me fía, me fía al agua, miren, bueno, no al agua, sino pisé la tierra y está muy floja, Es aquí, justo en medio de nuestra comunidad Pinaltepé.